Nombre científico, medias de la hacha, nombre común, sin amor, árbol, decorativo o sin flores, despide un color intenso, pero delicado, su fruto parte de color, de verde a amarillo, y es un árbol sagrado expreso, se utiliza para temer el cabello. Lo encontramos en el gesto de la vida.